Jamparo A mi esto como yo Como la enferma buscaba la niña Como la niña buscaba la enferma Yo me voy El mundo será tu El canto de la mañana El canto de la mañana El que quise el canto de hoy El canto de la mañana Y tu serás mi pejera Y tu serás mi cristiana Y tu serás el amor de la vida El canto de la mañana Te amparo A mi esto como yo Amor al enfermo buscaba la línea Amor al delirio buscaba la enfermo Te voy a lanzar a mí Que cante el labio de mí Que cante el labio de mí Que cante el labio de mí Y tú serás mi pregencia que me encanta Tú serás mi cristiana Y tú serás el muro de la vida Amor al enfermo buscaba la enfermo Amor al enfermo Amor al enfermo de mí Que cante el labio de mí Y tú serás mi pregencia que me encanta Y tú serás mi pregencia que me encanta Y tú serás el muro de la vida Y tú serás mi pregencia que me encanta 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 Gracias.